hola amigos y amigas es un gusto saludarles bienvenidos al canal la familia cocinemos juntos les voy a compartir un corto vídeo de lo que ha sido de nuestro viaje acá en nicaragua este es el lago cozibolka donde se encuentra la isla de metepe hay dos volcanes el volcán concepción y el volcán maderas y al fin estamos llegando estamos aterrizando en managua nicaragua tenía tres años de no visitar mi país al regresar me sentí súper contenta y emocionada de que conocieran a mi hija sofía algunas personas me han preguntado de cómo ha sido nuestra experiencia al viajar con nuestra bebé por primera vez bueno la ventaja fue de que el vuelo salió a la una de la madrugada y llegamos a managua a las 9 de la mañana entonces no fue tan difícil porque sofía iba dormida aquí estamos en nicaragua con sofía acaba de conocer a los perritos la chingas y la chinga y la chinga mira a ver la princesa chinga y mira aquí está tu primita ve dile Sofía hola hola chinga que va a comer y mamá petrona como se ha portado lo más bello y positivo de este viaje es que sofía ha disfrutado mucho está más activa habla mucho más al final estaba encantada de ver a la princesa alias la chinga como le llaman en casa de mi esposo sofía se siente muy feliz de estar acá en este league porque puede andar alrededor de los árboles tocar las plantas podemos ver un árbol de guayaba hay limones hay árboles de aguacate pueden ver el vídeo que subió mi esposo en cocinemos juntos sobre el jardín de nuestro hogar este arbolito lo sembró mi abuelito es un árbol de limonaria a sofía le encanta tocar las hojas y mi gente linda los invitamos a dejar un bello comentario para sofía ella dice hola hola y también tiene una amiguita que se llama marcela ella nos visitó desde managua ahí está con su primito joseph él está enseñando a dibujar está danesi que es otra primita de sofía esta vez pasa súper divertida todos los días corre baila y se acuesta súper cansada hola amigos cómo están seguimos en nicaragua si aquí estamos ya tenemos un mes y medio estar aquí estamos en casa tratamos de no salir esperemos que las cosas se mejoren en el mundo ya que esta enfermedad del virus de la corona está afectando la vida de millones de personas si yo se moría entonces pronto vamos a estar en los estados unidos hay que esperar hay que tener paciencia no hay que asustarse que de zapatito sigamos y aquí estoy conmigo mi esposa le encanta jugar con su papá te gusta quitarme la gorra para que la gente me mire que estoy calmo eso es lo que quieres y tú tienes más pelo me puedes regalar un poquito sofría que le gusta sembrar todos los árboles de aguacate tenemos ahí mamá acaba de comer ya la vamos a bañar cantá sofía rain rain go away come again another day daddy wants to play rain rain go away papá cantarle una canción al abuelito cuál le va a cantar cada tarde a sofía le encanta que su bisabuelo la saque afuera a ver los perritos a escuchar el sonido de los pajaritos esto es como un sueño para mí ver a mi hija que todavía puede disfrutar de mi abuelito puede abrazarlo puede jugar con él muchísimas gracias por haber visto este vídeo les quiero comentar que todavía seguimos acá en nicaragua cuál fue el motivo se han cancelado muchísimos vuelos por el coronavirus todas las personas deberíamos de tomar todas las medidas de seguridad que nos han dicho los expertos como lavándonos las manos no tocarnos los ojos la nariz la boca porque este virus se transmite es una pandemia amigos así que esperamos en dios que esto se termine pronto todos los días dios mío por favor que ya venga la calma porque esta es una intranquilidad que andas en la calle tener miedo y bueno espero todos se encuentren bien cuénteme que han hecho cómo están sobrellevando esta situación me pueden dejar sus comentarios gracias y dios los bendiga espero en dios que esta situación mejore y hasta pronto